Las preguntas que hace un adolescente son las preguntas verdaderamente profundas de la vida. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué es el amor? ¿Por qué debemos hacer esto o no hacer? Si existe Dios. Quizás lo que acerca a un joven a la lectura es encontrar el libro que le habla a él de sus preocupaciones. En algunos momentos me ha parecido conectar. Cuando me lo ha parecido, se produce una enorme alegría en el escritor. A veces un joven se me acerca y me dice, su libro es el primer libro que he leído verdaderamente con interés. Ese comentario me anima y el Premio Nacional también. El escritor vive un mundo interior que no siempre encuentra eco en la vida social y estos premios a veces atraen la atención. Mira, tengo mi pluma estilográfica. A mí me gusta mucho escribir con pluma y escribir en papel. Siempre he pensado que el tránsito del pensamiento a la mano a través de la escritura tiene un plus de intimidad que no tiene el ordenador. La Biblioteca Nacional me solicitó o me pidió si les podía donar algún manuscrito. Porque bueno, estaba la Biblioteca Nacional con interés de conseguir manuscritos, dado que cada vez hay menos escritores que escriben a mano. Me hace mucha ilusión saber que están en la Biblioteca Nacional bien cuidados y bien protegidos. Para mis alumnos, que siempre me hacen las mismas preguntas. Es decir, las únicas interesantes. Gracias. 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 Gracias.